Hey, 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 Worldwide, Willy Williams Hey, hey, hey ¿Y dónde está mi ganché? ¿Y dónde está mi ganché? Just bouncing, man A-ha 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Música Música